Hey amigos, buenos días, pues ya es un poquito tarde, Gerardito ya desayunó, anda viendo ya un programa que no habíamos mirado y pues aquí andamos pensando a ver qué vamos a hacer de comer y pues está bien caliente afuera, Joana acaba de ir al correo y pues tuve que ir yo por algo al carro y nomás en lo que salí sentí que estaba bien, bien caliente, está haciendo mucho calor y está húmedo y de todo así que no está muy recomendable y por favor. Está bien feo, ni sé cuánto estamos pero debemos de estar a más de 100 Yo pienso, de hecho ayer estaba bien rico en la tarde, estaba haciendo bien tecito y estaba fresco y todo y pues ahorita amaneció y ya estaba haciendo un calorón como siempre No está mal de estar en el desierto Y eso que todavía no viene el mes, bueno, el próximo mes va a estar mucho caliente, no va a faltar un mes pasadito Agosto, mi cumpleaños es en agosto, se aceptan juegos, tarjetas, con dinero Ah, es cierto, estoy jugando. ¿Qué vas a regalar para mi cumpleaños? Nada ¿Tú qué me vas a dar por mí? Un superman ¿Qué? Ya que lo tengo te regalo Es más, te voy a regalar otro superman Te voy a tirar todos los que tienes por no regalarme nada I know, pues ahorita andamos viendo a ver qué es lo que vamos a hacer de comer y pues, debemos algo más que decir Y pues ya estábamos Yo quiero ir a ser mini Que nada Pues ya estaríamos faticando más tardecito Aquí ya me andan esculcando las bolsas y todo Vieja celosa Y pues ya, eso ya es todo Say bye bye baby Adiós Say bye bye Say bye Quiero que le pongamos otra vez el programa que ya se le acaba Bye Hola, pues ahorita voy a ir a echar a lavar unos pañales porque ya no hay Quedan poquitos, lo voy a echar a lavar Mañana vamos a ir al cine Yay Gerarito ya tiene su boletito listo Ya no nos faltan los de nosotros Así que vamos a ir al cine Y vamos a venir a comer pizza a la casa Vamos a usar pizza Para ahorrar poquito más Y aparte quedan más buenas las pizzas que nosotros hacemos Hoy no me puse mucho maquillaje Ando naturalita Traigo mi ojo ¿Cuál ojo es? No, se hace que este lo traigo todo rojo No sé por qué por dentro Ah, ya limpio la cocina Miren Yay Mami limpio la cocina Así que Eso es lo más emocionante que ha pasado hoy Gerarito ahorita anda jugando y viendo Mickey Mouse Así que voy a aprovechar que está tranquilo Y voy a ir a enjuagar los pañales para echarlos a Empezarlos a lavar Porque tan guachipepis Así que ahorita nos vemos Adiós Hola amigas Pues ya es hora de dormir Ya rezamos con Gerardito Así que ya lo vamos a acostar ahorita Aquí anda mi pequeño Di bye bye Di adiós Bye Di bye Good job Así que pues ya nos vamos a acostar Dejen la ayuda ya para el que se duerme O para el que se acoste Y lo voy a ir a acostar de una vez Así que muchas gracias por ver nuestro video Adiós Gracias por ver el video